Era una asignatura que teníamos pendiente, con la que hoy empezamos a dar respuesta. Se viene trabajando duramente desde la consejería y yo quiero felicitar también a todas aquellas personas que lo han hecho posible. Hay mucho trabajo tras este bonito proyecto. Y desde el Ayuntamiento vamos a seguir haciéndolo, trabajando para lograr que los servicios públicos y nuestras infraestructuras, nuestros centros de interpretación, museos, yacimientos, playas y tantos espacios turísticos como tenemos, pues que cumplan todas las garantías de calidad. Del mismo modo que también desde el Ayuntamiento de Cartagena somos plenamente conscientes que nuestros empresarios, y le hemos hablado mucho, la consejera y yo están haciendo grandes esfuerzos por cumplir esos criterios de calidad, especialmente en estos momentos tan duros, en los que se han endurecido para cumplir la normativa sanitaria. Y por eso, con este protocolo le vamos a ayudar, le vamos a dar cobertura, y le vamos a facilitar mucho más que podamos alcanzar esa excelencia que se nos presupone, sobre todo a Cartagena como capital turística de la región. Además, firmar este protocolo va a permitir a los empresarios una cuestión importantísima, que es disponer de los más de 32 manuales de buenas prácticas que se ponen a nuestra disposición. También pueden acceder a un plan de formación, a una asistencia técnica de asesores homologados, que le van a ayudar también a conseguir esa excelencia, esa profesionalidad, a talleres colectivos o a grupos de trabajo de mejora para el destino. Llevamos un año intenso tratando de fortalecer la calidad en nuestra región, con la suma de los municipios a este sistema integral de calidad turística, que como muy bien ha comentado la alcaldesa, supone ofrecer un plus, un matiz de calidad a nuestra región. La verdad es que, como muy bien ha comentado la alcaldesa, en el plan de calidad está compuesto por muchos pasos. Entonces, la primera fase se compone, lo que se va a hacer es un diagnóstico de la situación que se tiene dentro de Cartagena, dentro de sus servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!